Acompáñanos a dar un recorrido por las actividades de la semana. La Comisión de Hacienda y Fiscalización aprobó los dictámenes correspondientes a los informes de resultados de las revisiones practicadas a las cuentas públicas municipales de San José y Turbide, Jichú y Pueblo Nuevo, así como de las auditorías practicadas a los recursos del Ramo General 33 y Obra Pública, respecto a las operaciones realizadas por las Administraciones Municipales de San Diego de la Unión, Salamanca y Villagrán, todos correspondientes al ejercicio fiscal de 2018. Además, la Comisión de Asuntos Electorales llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar dos iniciativas de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, las cuales pretenden que se permita el registro a una misma persona de manera simultánea para el cargo de regidor y presidente municipal y el registro de planilla bajo el principio de representación proporcional de cuando menos el 60% de esta. La diputada y los diputados que integran la Comisión de Desarrollo Económico y Social acordaron llevar a cabo el 20 de mayo una reunión con los sujetos obligados en materia de mejora regulatoria. 64ª Legislatura, Congreso del Estado de Guanajuato, La Casa del Diálogo.